... Queríamos informar en primer lugar que ya está definido el proceso organizativo de las vicepresidencias regionales y sectoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a pasar a señalar los nombres de los nuevos 12 vicepresidentes. Hay un proceso de reorganización de nuestro partido y ahora las vicepresidencias regionales van a atender cada vicepresidente dos estados. Eso lo hacemos en razón de agilizar más la presencia de nuestros vicepresidentes en los estados. Hay estados con grandes extensiones territoriales, con muchas distancias entre una población y otra y realmente consideramos muy importante en esta etapa de la vida política venezolana que los vicepresidentes regionales estén en estos estados de forma permanente atendiendo el trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Queda de la siguiente manera entonces la designación de los nuevos vicepresidentes regionales. Por los estados Táchira y Mérida, nuestro joven hermano, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado. Por los estados Trujillo y Zulia, nuestro hermano diputado Pedro Carreño. Por los estados Anzuategui y Miranda, nuestro hermano vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y protector de Miranda, Elías Jagua. Por los estados Vargas y el Distrito Capital, nuestro hermano mayor, Darío Vivas. Por los estados Carabobo y Aragua, nuestro hermano gobernador del estado Aragua, Tarek el Aizami. Por los estados Falcón y Lara, nuestra hermana, la primera almiranta en la historia de la República Bolivariana de Venezuela, diputada Carmen Meléndez. Por los estados Cogedes y Yaracuy, nuestra hermana gobernadora del estado Cogedes, la combatiente Erika Faría. Por los estados Barinas y Portuguesa, nuestro hermano muy exitoso gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia. Por los estados Monagas del Tamacuro, recibirá esa misión el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Diosdado Cabello. Por los estados Bolívar y Amazonas, nuestro hermano menor, diputado, coordinador del Congreso de la Patria, Héctor Rodríguez. Por los estados Sucre, Nueva Esparta, nuestra hermana ministra del Poder Popular para la mujer, Gladys Riquena. Por los estados Apure y Huarico, nuestro hermano mayor, secretario de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate. Entonces estos son los nombres de los nuevos vicepresidentes regionales. Tienen que cumplir la misión esta semana, que comienza el día de hoy, de juramentar los correspondientes equipos estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela en los 23 estados del país y el distrito capital. Recuerdo también los nombres de nuestros vicepresidentes sectoriales. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido. Francisco Ameliach, vicepresidente de organización. Este servidor, Jorge Rodríguez, vicepresidente de técnica electoral. Nuestra hermana María Cristina Iglesias, vicepresidenta de formación. Nuestro hermano Ernesto Villegas, vicepresidenta de agitación, propaganda y comunicación. Nuestra hermana mayor, digna mujer venezolana, María León, vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro hermano Luis Reyes Reyes, coronel de la patria, comandante de la dignidad, defensa integral. Nuestro hermano Ramón Rodríguez Chacín, coordinador del tribunal disciplinario. Nuestro hermano Darío Vivas, vicepresidente de movilización. Nuestro hermano Rodrigo Cabezas, vicepresidente de asuntos internacionales. Freddy Bernal, nuestro hermano, vicepresidente de activación productiva. Y las CLAP y Yelix Santaella, vicepresidenta de finanzas. La misión entonces es la juramentación de los equipos estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la próxima semana tendremos un gran acto de juramentación de los equipos estadales, municipales, parroquiales. Con el presidente del partido y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.